Música Descubre el piloto Música 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 Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para que volviera a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios, de lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Amén.